Baila, 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 Baila la taca amanecha, baila la taca amanecha Baila la taca amanecha, bailala como tú quieras Baila la taca amanecha, te loguro por mi bandera Yo soy el gorito de pura cepa Baila la taca amanecha, y los latinos que se sientan Baila la taca amanecha, es lo que traigo en mi plena Baila la taca amanecha, que pica pica con candela Baila la taca amanecha, baila como tú no te lo pierdas Baila la taca amanecha, baila la taca amanecha 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 ¡Cállala, cállala, 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 cá ¡Suscríbete al canal!